Se abre el telón y aparece una estación que lleva 20 años esperando a un tren que no llega. ¿Cómo se llama el chiste? Exacto, el Corredor Mediterráneo. En la Asociación Valenciana de Empresarios pensábamos que la broma duraba demasiado. Por eso en 2016 creamos un medio de comunicación para informar de la situación real de las obras y recoger firmas con una petición muy clara, que el Corredor Mediterráneo fuera una realidad. En 2017 celebramos varios encuentros empresariales en Tarragona, Murcia, Almería y Madrid. A medida que estos eventos se sucedían, más y más voces se fueron sumando al movimiento Quiero Corredor. En 2018 visitamos 10 ciudades del litoral Mediterráneo para extender aún más el movimiento, finalizando la gira en Barcelona con más de 2.000 empresarios reunidos. Pero el chiste del Corredor Mediterráneo era muy malo y por mucho que nos lo volvieran a contar, seguía sin mejorar. Por eso en 2019, con el objetivo de popularizar nuestra reivindicación y conectar con la ciudadanía, decidimos utilizar el humor. Como se trataba de contar chistes, el primer paso fue llamar a los mejores profesionales de las risas. Señoras y señores, bienvenidos a Este Risa, el show del Corredor Mediterráneo. Con todos ustedes, las locomotoras del humor. Santi Millán, José Corbacho y Javi Sancho. Si te digo, ven, que te voy a hablar del Corredor Mediterráneo, te dirás, uff, no tengo cosas que hacer yo como para escucharte hablar del Corredor Mediterráneo. Pero si te digo, ven, que vamos a echarnos unas risas y también hablaremos del Corredor Mediterráneo, pues ya el plan suena como mejor. Es cuando verdaderamente pasas a formar parte de eso. Primero encuentro que es una muy buena idea hacerlo a partir de un espectáculo de risa itinerante, que podamos ir a las ciudades implicadas por donde esa infraestructura es necesaria y sobre todo el concepto con el que se plantea, en principio, es de risa. Perdonad, chicos, ¿os podéis centrar un poco? Que un proyecto de este tipo apueste por el humor es algo muy positivo, porque al final quieren ir de una manera que llegue el mensaje, que sea cómodo para todos, que nos encontremos a gusto, que la gente se lo pase bien, no dar la típica chapa. Un show sobre el Corredor Mediterráneo, pensé, ¿qué queréis? Un show inacabado, un show que empiece, pero veremos ya cuando se acabe. Nosotros aceptamos hacer este espectáculo, no por un altruismo de decir, vamos a colar, no, no, egoístamente, porque queremos que se acabe para poderlo disfrutar nosotros. Tipo Nick Carter de la Super Bowl. Con Santi hace muchos años que nos conocemos, hemos hecho muchas cosas juntos y entonces hay una sintonía, una forma incluso de entender el humor, que esto pues hace igual 30 años que nos conocemos, los dos lo vemos igual. Muy claro, con el tren, porque, o sea, ta, ta, ta. Lo bueno que tiene Javi es, primero, que tiene mucho talento para la comedia y eso es algo que es complicado, porque al final, o lo tienes o no lo tienes, tiene una empatía con el público, que al final yo creo que hace mucha gracia, la gente la hace mucha gracia, y luego tiene la gran suerte también de poder contar con esa capacidad de sorpresa, de que es un rostro que a lo mejor a la gente pues no lo conoce o no le suena, y este tío quién es, y en cambio acaba el espectáculo y acaba diciendo, pues a mí el que más me ha gustado es Javi Sancho, que es como algo muy habitual. Yo lo tuve claro, digo, esto hay que hacerlo con gente con la que te entiendas, con la que el trabajo sea fácil, con la que la experiencia, aparte del momento de estar en el escenario, que es un momento gratificante con el público, todo lo que hay detrás, que sea fácil y que sea con gente que sabes que suma, ¿no? Y Corbacho y Javi Sancho no es que sumen, multiplica. Mirad el corredor, el corredor, un ave desde mi huella. Entonces creo que está bien que en este espectáculo, que tiene que ser un espectáculo abierto y tal, hayan dicho, oye, pues va a venir un artista invitado local, que esa era otra de las cosas bonitas que yo creo que aportaban las invitadas, pero además que sean mujeres, porque hay mujeres muy buenas. Luego daban un componente local que creo que también le venía muy bien al show, porque al fin y al cabo estábamos hablando del corredor mediterráneo, de una infraestructura como muy grande, muy tocha, pero que tiene sus estaciones y su mundo local. Y entonces, claro, parecía que, bueno, ahora van ahí, Santi, Mirad, Javi Sancho y José Corbacho a Granada, pues está muy bien que venga Martita de Granada, que la conoce todo el mundo en su ciudad y tal. Entonces, para mí, todo lo que aportaban en ese sentido era bueno. Y luego, además, que eran buenas cómicas. Que a ver, yo no digo que el targo Cartagena-Madrid sea viejo, pero yo he visto en un vagón una pintada que ponía Jordi Hurtado en 1905. El espectáculo tenía ese espíritu de lo que venía a simbolizar, que era el corredor mediterráneo, es decir, tenemos toda la franja litoral, todo el mediterráneo para recorrer por diferentes ciudades. La gente veía muy fácil llenar un teatro de 2.000 personas por el hecho de que sea gratis, pero es que no es así. Es que el producto tiene que apetecer, que la gente tiene muchos planes. Se hayan llenado teatros y auditorios y recintos tan grandes, hombre, siempre era muy guay. Luego, una vez que te dicen, no, no, está lleno, llega el momento de que antes de salir piensas, bueno, ahora esperemos que se lo pasen bien. El título del espectáculo es muy acertado, es que es de risa realmente. Entonces, a la que te ponías a escarbar un poquito, veías y dices, de aquí se puede sacar material y puede ser divertido. Quiero el corredor mediterráneo porque creo que es algo muy bueno para todos y me haría mucha ilusión que se hiciera, pero lo que me haría más ilusión es que vosotros lo hubierais acabado y claro, tiene que darse prisa. Es una pasada la campaña que se han hecho, las fachadas que se han hecho en los teatros para una sola función. Hay funciones que están un mes y medio que no tienen la visibilidad que teníamos nosotros para un día y eso es muy positivo. Nosotros hemos de hacer nuestro bolo en Cartagena, mil personas se lo han pasado muy bien, pero entonces de repente llegas a Cartagena y ves tu cartelito o tu opis en la para del autobús, ves que pasa un autobús en Barcelona, ves que la gente te pregunta, oye, pero esto del corredor mediterráneo, ¿qué es? Que he oído una cuña en la radio y tal, alguien que te dice, el otro ya te viene el hormiguero, pero ¿qué hacías? ¿Qué es lo del corredor? Entonces al final ves que esa gota malaya, que es lo que siempre al final intentamos cuando queremos comunicar algo, funciona como por diferentes medios, entonces eso me gustó. Eso siempre es gratificante, bueno, ver a Javi Sancho no es tan gratificante, pero verte a ti en un autobús, pues siempre hace ilusión. Tengo una anécdota muy buena porque me escribe un amigo de Valencia y me dice, Javi, te he visto en el bus, y yo, imposible, porque estoy en Tarragona, y me dice, no, no, que estabas en el bus, digo, no, no, que estoy en Tarragona. Hay un momento que hacíamos un test a la gente, que le pedíamos unas preguntas tipo test, ¿de dónde a dónde irá el corredor mediterráneo? Entonces dábamos tres opciones, la gente tenía unos globos hinchados y depende del color del globo, pues elegían una respuesta. Entonces ver ese patio de butacas que no sé si eran tres mil personas, no me acuerdo, agitando globos como locos, tenemos un momento de decir, qué bien, esto está funcionando, menos mal, menos mal. Pero bueno, han pasado cositas, o sea, se nos fue la luz en una función, que eso siempre para todo el equipo puede ser una tragedia, pero para los cómicos, cuando ya pasan cosas que no son habituales, bueno, al menos en nuestro caso, igual hay gente que se queda panicando, ¿no? Pero en nuestro caso es, hostia, qué guay, se ha ido la luz, voy a salir con Javi y le voy a alumbrar con el móvil. Entonces para nosotros es guay, o de repente Santi en un bolo que se bajó a hablar con el público y tal, claro, si esto lo seguiéramos haciendo, de esas cosas pasarían muchas, ¿no? La bipolaridad, que tuvimos más de uno, que era llegando a Granada dos meses de preproducción, y ya está, fue a acabar la canción karaoke y una bipolaridad de decir, oye, oye, aquí hay que hacer más ciudades o algo, no os podéis ir todos así ahora, hay que hacer más ciudades, hay que alargarlo, yo creo que hay ciudades que se pueden repetir, pasabas de decir que se acabe esto a en plan de, no, 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 vosotros no vais, vosotros aquí seguís y esto tendría que durar hasta que se acabe de montar el corredor, yo creo que es la solución. Gracias. Gracias. Gracias.